Oh, 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 oh! Lobos en las sombras, bujies en el cielo, el enemigo rodea, pero no siento miedo Serpientes en el pasto, llenas al pecho, pero ángeles conmigo Me mantengo un pie derecho Por oscuridad alrededor, tratando de derribarme, voces en mi cabeza, sosurros, puedo adquirir Pero tengo un escudo, sé como rocas, hablo del espíritu, no voy a parar. Que en la oscuridad sombras se arrastran, ángel del Señor guarda mis sueños. Que en el caso estoy en paz, digo una oración, Dios me protege. 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 Huesos en el bosque, demonios disfrazados, tratando de engañar, llenándome de mentiras. Arañas tejiendo redes tantas por lo que el perro me mantengo fíbe en tierra sagrada. Es toda la cara explica, veneno en la noche, pero tengo la luz brillando tan fuerte. Que el enemigo ataca, pero no voy a toquear, ángeles a mi alrededor no cederán. Que en la oscuridad sombras se arrastran, ángel del Señor guarda mis sueños. Que en el caso estoy en paz, digo una oración, Dios me protege. 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 Para mis sueños En el caos estoy en paz Digo una oración, Dios me protege 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 Digo una oración, Dios me protege